El 11 de junio de 1868, una marcha que no parecía religiosa, resonó en la parroquia El Mayor, en la Villa San Salvador de Bayamo. Desde el año 1866 se conspiraba en la ciudad de Bayamo. En agosto de 1867 se decide darle una mayor amplitud al movimiento para incorporar una mayor cantidad de conspiradores. Francisco Maceo Osorio le pide a Perucho que escriba la música del himno que iba a presidir este movimiento. Se cuenta también que ese día Perucho llega a su casa en horas de la madrugada y se pone a escribir la música de lo que sería posteriormente el himno patriótico que fue como él lo titula. Perucho Figueredo le da la música al maestro Manuel Muñoz para que realice la instrumentación. Ya en el año 1868 estaba culminada la musicalización del himno y se estaba escogiendo una fecha. Finalmente se decide que se iba a dar a conocer en las fiestas del Corpus Critic que se realizaban en la ciudad de Bayamo, las cuales gozaban con una amplia participación popular y de las autoridades civiles y militares españolas de la ciudad. La música despertó inquietud en las autoridades españolas. Terminada la misa y la procesión, las autoridades españolas envían por los principales encartados. Perucho Figueredo es interrogado y reconoce que ciertamente él le había pedido al maestro Manuel Muñoz que realizara la instrumentación de la marcha que él había compuesto. No obstante, Udaeta, que era el jefe militar de Bayamo, le dijo que él estaba consciente de que no se trataba de una marcha religiosa, sino que era una marcha militar. El himno de Bayamo se convirtió más tarde en el himno nacional de Cuba. La historia del himno tiene tres momentos muy importantes. La primera ocurre el 11 de junio del año 1868, que es cuando se produce la instrumentación en la fiesta del Corpus Christi. El 20 de octubre, que Pedro Figueredo le da a conocer al pueblo de Bayamo la letra. Y el 8 de noviembre, aquí en el atrio de la parroquial mayor, un coro de doce vallamesas, canta por vez primera el himno patriótico que devino en el himno nacional de todos los cubanos. Desde Gran Más, sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.